Una aventura para mí es realizar algo que no es completamente conocido para lo que has hecho antes. Ahorita ya los deportes extremos para mí significan un estilo de vida y para mí es una forma de conectarme ya con la naturaleza y las experiencias que te da esto o lo que vives nunca lo olvidas. Uno de los retos más difíciles fue tomar la decisión de dejar nuestros trabajos. Desde hace dos años iniciamos con el gusanito de empezar algo nuevo y empezamos a planear y a ejecutar las cosas. En mi persona es algo necesario, ¿no? Yo cada fin de semana tengo que sentirlo para recordar que estoy viviendo. Hemos vivido experiencias increíbles y con cada una de esas experiencias nos hemos dado cuenta de que podemos hacer cosas grandísimas. ¿Qué tal, tiburones? Nosotros somos Moisés, Daniel y yo, Sebastián, y juntos somos StoneShare. ¡Hurra! Estamos aquí buscando 1.6 millones por el 8% de nuestra empresa. StoneShare es el sitio web en donde cualquier viajero puede encontrar desde equipo especializado hasta guías e instructores. Nosotros nos hacemos cargo de reunir a los mejores proveedores de experiencia de todo el país, cada uno de ellos evaluados por nosotros mismos e inclusive por los usuarios. Con los recursos que estamos solicitando queremos invertirlos en desarrollo de la tecnología, hacer la mejor de la que ya tenemos, publicidad, marketing, promoción y compra de activos para cumplir las metas que tenemos ya fijadas en diciembre de 2016, diciembre de 2017. Entonces, ¿qué dicen tiburones? ¿Se unen a la aventura? ¡Hurra! ¿La plataforma que tienen es web o también la tienen para aplicación? Actualmente es una aplicación web que nos ha servido como MVP para todos nuestros usuarios. ¿Cuántas experiencias tienen hoy en su página? Ahorita tenemos ocho experiencias, que va desde todo, desde montañismo, alpinismo, buceo, hasta vuelo en parapente, ¿verdad? Está muy variado. ¿Cómo yo sé que existen? Las redes sociales por lo general nos funcionan muy bien dándonos a conocer con las personas, pero tenemos cierto equipo, por así decirlo, de influenciadores o representantes que con sus círculos sociales promueven nuestra experiencia. Y por último, queremos también entrarle con todas las personas clave que nos pueden recomendar, por así decirlo, concierge en hoteles, etcétera. ¿Cuál es su competencia? Si yo llego a playa y voy y me salgo literalmente a la playa, está el puestito que me rentan todo el rollo. Claro. Y no tengo bronca de nada. Claro, claro. Bueno, ahorita esas personas sí son nuestras competencias, pero en lugar de tomarla como competencia, la queremos aliar. Él es uno. ¿Quién más es tu competencia? Competencia directa sí son, pero los que son muy grandes. Si vas a Cancún y hay parques enormes, esos sí son competencia directa. Oye, ¿qué pasa si un americano desde Dallas viene a hacer parapente a Valle de Bravo y lo contrata por tu página y se rompe el hocico? ¿Quién es el responsable? El guía puede contratar un seguro y aparte el seguro abarca a todas las personas. Obviamente todavía no lo tienen todos. Estamos promoviendo eso, apoyando a que cada proveedor cuente con eso. Y si aún no lo tiene, nosotros notificamos obviamente al cliente, ¿sabes qué? Hasta aquí te cubre StoneShare. ¿Cómo ganan ustedes? Nosotros ganamos una comisión del 20% por transacción realizada. Todas las transacciones son absolutamente a través de la plataforma. Nosotros estamos haciendo crowdsourcing de todos nuestros proveedores y es así que los usuarios llegan a nuestro sitio para comprarle a los terceros. ¿Cuántos usuarios tienen y cuál es el costo de adquisición por usuario? Nuestro costo de adquisición por usuario actualmente es de 35 pesos. ¿Y cuántos usuarios hemos tenido? Ahorita que llegan a la página, un poco más de 800. ¿Cuánto vale una experiencia de alpinismo, por ejemplo? 2,800 pesos. ¿Y de ahí te ganas 5? El 20%, así es. Muy poco, ¿no? ¿Cuánto piensan vender este año 2016? Tenemos proyectado terminar el año con 10 millones de ventas. ¿Y hasta ahora cuánto ya han vendido? Ahorita en cinco meses empezando de 0 a 200 mil. ¿Y de los 200 mil que han vendido es 40 mil pesos de margen? Así es. Son pocos meses. Sí, claro. Pero no tan pocos como para que me den las cuentas que han vendido hasta hoy 200 mil. Claro. Y van a vender 10 millones, cuéntenme, porque no me da. Hay un detalle muy importante. Nosotros empezamos hace, sí, cinco meses, pero nada más ha estado Daniel de full time. Hoy en día, que ya estamos en la aceleradora, Sebastián y yo nos estamos dedicando ahora sí full time, pero a partir exactamente de la semana pasada. Entonces, nosotros presentamos un crecimiento exponencial a base de más recursos humanos. ¿Cuánta lana juntaron con el acelerador? Tenemos una inversión de 600 mil pesos aproximadamente, dependiendo de la conversión del dólar. ¿Por qué porcentaje? 8%. 8%. Yo en lo personal soy buzo, buzo de rescate. Me gusta mucho, pero creo que con... Ya no la mataste. Ya, ya. Buzo de rescate. Sí, claro. ¿Qué vas a hacer, buzo de rescate? Por supuesto. ¿En qué país? Aquí en México. ¿A quién rescatas? Certificado. ¿A quién se deje? Pero yo creo que con el 1.6 millones de pesos, yo no creo que van a completar todo lo que se requiere. O sea, para esto yo creo que se requiere la aplicación móvil. Eso va a requerir mucho más de un millón 600. Creo que están en una etapa un poco temprana y por esas razones yo estoy fuera. Hoy no es representativo tener solamente 15 posibles experiencias, ¿no? Y también solo 800 usuarios me parece muy bajo. Yo también estoy fuera. Gracias. A mí es algo que no me contagia. Yo estoy fuera. Estamos fuera Ana Victoria, Jorge y yo. Les queda Carlos y Arturo. Su evaluación no me hace ningún sentido. Y me dolió que me vengan a vender dos veces y media más caro la empresa de lo que la acaban de vender hace dos meses. Yo estoy fuera. Claro. Entendido. ¿Qué se te ocurre, Carlos? Yo no creo que sea un negocio que vaya a crecer a tal tamaño que tenga los márgenes para que esta inversión jale. Entonces, por ese lado sí estoy fuera. Muchas gracias. Nos estamos viendo pronto. Gracias. Bye. Eres buzo de rescate. Claro. Sí. Siempre hay algo de nervios, pero hay que aprovechar todas las situaciones, muy buena retroalimentación, hay que ver qué tomar, qué no, y muy felices, yo creo. La logré sin desmayarme de calor, eso es algo muy importante, lo más difícil, pero a todo dar. Pero no has rescatado a nadie en peligro de... Sí, pero no buceando. ¿Bombero no eres? No. Digo, porque también hay voluntarios. Nada más por eso valió el pitch.